Hola a todos, se CaptureGlick27 y hoy estamos en un vídeo totalmente improvisado. Antes de empezar el vídeo quiero deciros una cosa y es que estoy testeando un nuevo modo de hacer vídeos, que es básicamente en vez de poner la música en el modo edición después, la estoy reproduciendo en este mismo instante en el que estoy jugando. En teoría la música se debería escuchar bien, lo único que hace esto es ahorrarme después tiempo en la edición, por lo que puedo acabar antes el vídeo, subirlo antes y dedicarme a hacer otras cosas más productivas. Básicamente, confío en vosotros para que me ponéis que tal se escucha. Mira, justo ahora he terminado la canción y se está reproduciendo de nuevo, como siempre es súper baja porque si no me salta el copy. En fin, hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre un epiquísimo bug que se les ha colado a la gente del Yugo Pro Persi. Antes de decir nada más, no quiero que esto se considere ningún tipo de ataque ni nada, esa gente del Persis maravillosa son súper competentes y rápidos al hacer las cartas, pero claro, son humanos y al ser humanos pues pueden cometer errores y este error que han cometido ha sido súper, súper divertido. Bueno, divertido si eres tú el que lo usa, si eres el adversario como que no. En fin, chicos, vamos allá. De momento vamos a empezar a ver un poco este duelo y después vemos. Como podemos ver, mi Contri Encante utiliza un deck Noble Knight y yo utilizo un deck Trickstar. Pero ya sabéis cómo son mis decks Trickstar, no se centran en el daño de efecto, se concentran en invocar múltiples monstruos de enlace y atacar a los puntos de vida del oponente. Venga, empieza el duelo. Como podemos ver, de momento tengo un combo totalmente sencillito. Light Stage, me añado esta cartita, la invoco y con Candida me añado la carta que va a hacer posible todo esto. Trickstar Life Stage Cuando esta carta es activada, puedes añadir un monstruo Trickstar de tu cementerio a tu mano. Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de Trickstar Life Stage una vez por turno. No puedes invocar a monstruos de modo especial el turno que activas cada uno de los siguientes efectos, excepto Monstruos Trickstar. Y bueno, los efectos. Si controlas un monstruo de enlace Trickstar, puedes invocar de modo especial un Trickstar Token, segundo efecto. Si te deseo controlar una carta en su zona de magia y de trampas, puedes invocar de modo especial un Trickstar Token. Estos, mis queridos amigos, son básicamente los efectos. ¿Y por qué os los he contado? Porque, atentos a lo que se viene. Continuamos, invoco a Holy Angel y activo Life Stage. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que acabo de hacer? He activado Life Stage, pero en vez de ponerse en la zona del campo, se me ha quedado la mano y me ha dejado recuperar un monstruo Trickstar del cementerio. Y me ha dejado volver a hacerlo. Es decir, que me he recuperado a mis dos monstruos Trickstar. Chaval, y espérate que no hemos terminado. Activo Photon Lead, me invoco a Anarkis. Por cierto, aquí he cometido un error con Anarkis. Debería haber invocado a esta chica, por ejemplo, porque así invocaba de todos modos a Anarkis con el daño que hacía Holy Angel. Pero bueno, continuamos. Invoco a Fotsi Witch. Y con la magia de campo me recupero todas las dichosas cartas Trickstar del cementerio. Ala, termino el turno. Podría haber hecho más cosas, pero quería hacer esto para probar Life Stage, básicamente. Y sí, básicamente Life Stage tiene el bug brutal de, en vez de ponerse en la zona de campo, quedarse la mano y dejarme recuperar todas, 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 todas las cartas Trickstar de mi cementerio. Aquí ya veis que pone monstruo, ¿verdad? En el efecto, pues me deja recuperar también magias y trampas. Es, buah, sorprendente. Creo que luego voy a hacer el efecto de recuperar una magia. Déjame un poco. Bueno, como podéis ver aquí mi oponente está dando su mayor esfuerzo con los Noble Knights. Que por cierto, me ha venido muy bien que utilizara Noble Knights porque también tiene soporte nuevo, así que ya de paso os lo enseño. Battle Phase y en el momento en el que ataca a Fotsi, efecto de Fotsi, me invoco a Holy Angel, le hago daño. Y ala, más power. El pobre ya debe terminar su turno. Y preparo, chicos, porque se viene el bujazo. ¿Preparaos? Me recupero la magia de campo. Invoco a Candina, por supuesto, daño de Holy Angel. Él me tira la trampa con la que puede invocar ese Noble Knight. Pues vale, yo le digo Posok. Y a ver, continúan. El tipo me niega el efecto. Eso es un poco molesto, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? En fin. Continúo con mi combo. Ojo con la Icoris. Ojo con la Icoris porque va a tener protagonismo. Invoco a la Icoris. Hago más daño a mi adversario. A ver, que sí, que mi deck se centre en invocaciones de enlace. Pero no soy tonto. No voy a ponerla en otra zona sabiendo que aquí hago daño a mi oponente. También me invoco a Anarchis, que ya simplemente la tengo para hacer daño. Y ojo, mira, aquí me invoco a la nueva monstruo Trickstar. Y ahora, atención, ¿se viene? ¿Se viene? Ahí estamos, Life Stage. Y recupera las dos Icoris de nuevo. Y otra vez spameo el efecto de Icoris. Ala, más daño aún. Y es que esto era una maldita locura. Lo podía hacer todo el rato. Trickstar Fusion, ojo, que también estrenamos aquí Trickstar Fusion. Lo que va duplicando todo el daño que hace Holy Angel. Y es que es brutal. Otra invocación por enlace. Más daño a mi oponente. Mis cartas que siguen sumando más y más ataque. Life Stage que me deja spamear esto todo el maldito rato. Más daño todavía. Y espérate que ahora se va a spamear el daño. Ahí estamos. Ahí estamos. Daño por mis Icoris. Y ya cuando decido que ya por fin le he hecho suficiente daño. Simplemente, ojo. Que podría haber continuado, eh. Podría haber invocado a... A esta... No, espera. A esta chica, por ejemplo. Utilizando mis dos Icoris. Y repetir el combo otra vez, eh. Pero bueno, ya decido ser un poco de buena persona. Bueno, buena persona no he sido con esto. Ataco y GGYP. Lo que más me sorprendió de todo es que mi oponente se esperara a que hiciera todo esto. Yo estaba segurísimo de que en cualquier momento se iba a rendir. Ay Dios, pobrecillo. De verdad. Esto, quiero deciros lo que no lo hagáis. Porque vais a joder bastante al oponente, eh. Se va a cabrar mucho con vosotros. Yo lo hago pues porque soy un desgraciado. Hay que reconocerlo. Y para enseñaros el bug. Pero en serio, chicos. Esto ha sido descomunal. Evidentemente este bug se va a corregir muy brevemente. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya estará corregido. Pero bueno. Yo sinceramente me lo he pasado genial con esto. Mi oponente seguro que no. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Era simplemente hacer un vídeo cortito sobre esta cosa tan entretenida. Y espero que os haya gustado. El duelo de hoy nos lo envía... Víctor Fermino. Como se llama en este duelo, no oiré flash. Leyendo el mensaje parece que no me pide que diga nada. Así que podemos empezar a disfrutar de este grandulo. Básicamente dice que estaba muy frustrado porque su adversario puso una gran resistencia. Bueno. Pues vamos a ver qué tan buena fue la resistencia de este chico. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Empieza el duelo! Se trata de un deck Light of Darkness contra un deck cubic. Utilizado por D.Va en la película del lado oscuro de las dimensiones. Así que vamos a ver qué tal. Como podemos ver, el adversario empieza rápidamente tratando de añadirse a la mano el monstruo de 3000 que hace un gran daño. Bueno, no lo ha conseguido, pero ha hecho un gran daño. O lo he intentado. Pero, por supuesto, Lear of Darkness siempre deteniéndolo. Lo que pasa es que me le he dado de turno. Por eso le he dicho lo del 3000. Espérate un poco y luego lo hará. Llega el turno otra vez del oponente. Y otra Fully's Burial Woods bastante buena. Otra vez Cubic Karma. Y activa el efecto. Perfecto. Noire le tira tributo torrencial. Ahora sí, se ha añadido el de 3000. Ataca y... ¡Torapukado! ¡Opensé en Arubaria! ¡Mirapos! Y encima lo original, ¿eh? Este Yugi, trampas locas. En fin, llega el turno de Noire. Y bueno, supongo que a las Vesero le habrá... Le habrá aliviado cuando ha visto que se ha tirado esa trampa. O sea, esa magia. Pero bueno, le habrá fastidio de ver a Lilith. Aunque vamos, que yo prefiero a 20 dragones de estos antes que a Lilith. Y es que no he entendido por qué lo ha querido invocar. Esto dura hasta el End Phase. O sea, que el efecto de Lilith ya se había perdido y ni siquiera lo ha activado, ¿no? Básicamente. No, en fin, no sé. Llega el turno de Flash de nuevo. Y preparaos porque se viene. Invoca el Armagedón. El Virus manda a la puta prácticamente todo lo de Player. Pero Player no se rinde. Y se las apaña para invocar a sus monstruitos. Añadeis una carta y defenderse un poco. Noire continúa con su estrategia. Se deshace de uno de sus monstruos. Le pone en el fondo del deck una carta. Y a la Battle Face. Uno muerto. Y por esa trampa ese bicho no podía ser destruido en batallas por ese turno. Solo por batalla, ¿no? Sí. Solo por batalla o efectos. Vale, vale. Pues venga. Básicamente el tipo solo activa esta carta mágica para mandarla al cementerio y aprovechar el otro efecto. Básicamente. Venga. Llega el turno de Noire. Unas cuantas invocaciones Link. Y mira que suculento Light Sword. ¿Se viene? Ahí estamos. 3000 puntos de daño. De verdad. Nunca he entendido a la gente que juega con Destroyer. Pero mira. Le ha servido para invocar al Drag Staker Fighter. Eso sí. El oponente todavía no se rinde. Más monstruos aún. A la Battle Face. Uno menos. Y... Es que no entiendo... Bueno. Luego lo vais a ver mejor que ahora. Pero vamos. Que este bicho básicamente tiene el efecto de que no puede ser destruido en batalla. Y al final del Damage Steep se puede colocar en la zona de magias y trampas. Y luego vais a ver por qué digo esto. Que es un poco raro. Atención. Me parece que ahora viene. No puede ser destruido en batalla. Y a ver... Si lo hace ya... Ahí estamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O sea. No puede ser destruido en batalla. Y aún así le intenta pegar cuatro veces. No entiendo si es que quería buggear el juego. O si el corazón de las cartas le iba a responder de alguna forma rara. No lo entendí. Pero parece que funcionó. Funcionó de hecho. Porque mirad. Para el último ataque lo pone ahí. Y bueno. Por lo menos se ha deshecho de él. ¿No? Era un monstruo que no podía ser destruido en batalla. Y al menos le ha servido. ¿Destruye su propia carta? No entiendo por qué. Ah, claro. Para que cuando se ha destruido el bicho. Pueda invocar a otro. Ok, ok. Pues venga. A ver qué hace. No iré. Mira. Le jode ese. Oh, es verdad. Le fastidia ese del cementerio. Le niega los efectos a ese. Muy buena. Suerte que el pobre utilizó esa trampa antes. Como ese turno no puede ser destruido en batalla. Ni por efectos. Termina. Ahí está haciendo lo que os dije. Simplemente activa Kubik-Way para mandarla al cementerio. Y ya está. Pero su estrategia falla por el efecto de de Codo Toca. Que vamos. Era evidente que iba a fallar. Y atención. Esto ahora que se viene. Termina el turno. Termina el turno por alguna razón. O sea. Este bicho que yo sepa no tiene ningún efecto de. Que se activa y ser destruido. ¿No? Me parece que mi teoría. Bueno. Tengo dos teorías. O la primera es que Noire no quería terminar el duelo ya. Porque simplemente podía atacar con este chico. Luego con estos dos. Bueno. Con este chico. Y luego con estos dos. Habría salido un daño de 5.800. No quería terminar el duelo ya. Porque quería hacer una gran jugada. O. Porque él se pensaba que esta trampa. Que le había protegido un turno. De ser destruido en batalla por efectos. Hacía efecto más turnos. Cuando en realidad solo es el turno que se invoca. Básicamente. ¿Ves? Este turno. Joder. Ahora. Este turno. Y aún así. Bueno. Creo que tengo la opción esta del. Si se split hecha para esconder mi gatón. ¿No? Sí. Pobrecillo. Que justo roba un reyek. Y cuando Noire flash invoca un Stardust Dragon. Anda que se lo hubiera robado en cualquiera de los otros. 16. 15 turnos anteriores. Aquí se invoca el Air of Darkness. Y no entiendo por qué carajo. En vez de activar el efecto del Air of Darkness. Para tributar a este monstruo convertido en oscuridad. Bueno. Tributar. Para qué lo iba a tributar. Si no tiene ninguna carta para activar de tributo. Bueno. Sí. Bueno. Que no sé por qué no ataco de nuevo. Otra vez decide no atacar. No sé si es que se sigue pensando que la trampa en serio lo protege. O no entiendo qué carajo quería hacer. Ahora roba este monstruo. Con Air of Darkness. Ya por fin tributa al monstruo oponente. Y ataca con todo. Uno. Y dos. Hala. Para tu casa. GG. YP. Victoria Paranoide. Me parece que el tipo se quedó varios turnos esperando por ese precisamente. Porque se pensaba que la trampa le protegía. Pero bueno. Igualmente ha sido un duelo genial. Que oye. Al final no iré a perdido bastantes puntos. Y el Cubic. Hay que reconocer que ha aguantado bastante bien. Así que. Hasta aquí mis queridos amigos. Este es su curente vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y no iré flash. Muy buen duelo. Si queréis que vuestro duelo también aparezca en mi próximo vídeo. Lo único que tenéis que hacer es enviarme un correo electrónico a mi gmail. Capturedleak27.gmail.com En el mensaje no olvidéis decirme quién de los dos jugadores sois en el duelo. Porque si no. No sabré reconoceros. Decidme también si queréis que os llame de alguna forma. De lo contrario os llamaré como os salgáis en el duelo. También podéis ponerme un enlace a vuestro canal de YouTube o a vuestro Facebook, Twitter o lo que queráis. Una vez que hayáis hecho eso adjuntad en el mensaje el duelo que queráis que aparezca. Para eso buscad la carpeta donde tengáis instalado el programa. Abridla, buscad la carpeta llamada Replay y buscad en ella el duelo que queráis mandarme. Si utilicéis cualquier otro programa de duelos en el que también haya repeticiones, haced lo mismo. Si jugáis algún otro videojuego de Yu-Gi-Oh! donde no podéis hacer esto, simplemente grabad el duelo con cualquier programa como Fraps o Atubecatcher y enviádmelo. Estaré esperando vuestros duelos épicos. Gracias. Gracias.